Argentina es tierra de nadie y los delincuentes aparentemente son todavía las víctimas y el desenlace es trágico cuando termina mal para ellos. No lo digo yo, lo dicen acá los medios todavía que tienen la cabecita medio confundida. Los delincuentes para robarte el auto. En este caso el desenlace es trágico porque el marido de esta mujer que estaba a bordo del auto termina disparando y matando al delincuente. Eso no es trágico, eso es lo que pasa cuando sos un delincuente que andas afanando a la gente en el medio de la noche a mano armada y te encontrás con un policía que puede ser que te termine disparando. Lo trágico señora es cuando matan a la gente inocente todos los días en Argentina. Pero es una manera de pensar que tienen muy equivocada. Dos cuadras y media nada más. Nosotros ahora estamos en Garibald víctima de... Están los restos de este delincuente que fue víctima de esto que pasó, terminó muriendo. El delincuente es víctima de esto que pasó. De vuelta, otra señora más con la cabecita, con las ideas confundidas. No sos la víctima cuando vos sos el delincuente. La víctima es la persona que estaba asaltando al delincuente. La víctima, en este caso, es la señora, la nena, la familia esta que estaba. La más tranquila, haciendo su vida en paz. Y ahí los ves a los tres y le zafaron el auto. No es la víctima el delincuente. No es un hecho trágico que un delincuente es abatido por un policía. Es lamentable, si querés, hasta ahí llegamos. Pero eso no es trágico. Esto pasó en el mismo lugar que hace horas nada más. Estaba pasando esto mismo. Agarran y tiran un bebé. Y aunque sea, puedo decir que sacaron un bebé que lo habían robado en el coche. Y lo tiran del auto. A medida que se estaban llevando. Ahí lo ves. Paran el auto. Y tiran el huevito donde estaba el nene. El cosito donde lo llevaban. Aunque sea tuvieron eso. Como para dejarlo y no llevárselo. Y tirarlo al agua. Matarlo. Hacer cualquier barrida que suelen hacer estos degenerados. Pero hay que empezar a cambiar un poco el chip. Hay que reconstruyase. ¿Viste a lo que les gusta decir a estos zurdos? Reconstruite. Bueno, reconstruite. Desarmá toda esa pila de caca. Que juntan en la cabeza a estos zurdos periodistas. Limpien toda esa caquita. Metan todo eso de vuelta. Y ahí vas a empezar a hablar bien. Vas a decir que el delincuente es un delincuente. No una víctima. Vas a decir que la tragedia es cuando termina matando a la gente inocente. Como pasa todo el tiempo. Y esto es algo que hay que ahora criticar. Porque no veo lo suficiente. Veo mucho de no mirar hacia atrás. Veo mucho de el que quiera venir a sumar. Y no sé qué pistola que venga. No, macho. Encana a mi ley. Los delincuentes encana. Los corruptos encana. Que devuelvan la guita. No quiero perdón y vamos para adelante. Que siga toda la joda. Porque si no sigue esto. A ver si me entendés. Si, políticamente. Vamos a hacernos todos los boludos. Mientras nos voten lo que queremos. Y vamos a dejar que sigan saqueando donde pueden robar. Porque no se puede controlar todo. Por eso tenés que hacer respetar. De alguna manera que. Aparentemente ahora se respeta que no podés cortar la calle. También hay que respetar. No podés afanar. No podés robar. Si sos político. Si sos un ladrón de banco. Da lo mismo. No podés robar. Está mal robar. Esto es lo mismo que andar aclarando que no podés cortar la calle. Pero si somos muchos y no entramos en la vereda. Jodete. Esto es como que me ganas con el argumento. Pero yo quiero plata. Entonces voy a robar el banco. No. No podés robar el banco. No podés cortar la calle. No podés andar haciendo cualquier cosa. Y si lo haces. Pagás las consecuencias. Esto es algo que veo que viene faltando en el discurso últimamente. Y ya desde antes. Venían con. No. Miramos para adelante. Mirá para adelante. Desarmaron que era el. Había como un coso. Algo anticorrupción. ¿Por qué me desarmás lo que es anticorrupción? Si una de las pocas cosas útiles que puede hacer un gobierno es tener algo que sea en contra de la corrupción del gobierno. No. No me desarmes. Lo único que le está poniendo un parate o que investiga las causas de corrupción. El principal problema de Argentina no es ni la inflación, ni el peso, ni el dólar. Es la corrupción. Los chorros. Si no fuera por los chorros no tenés la delincuencia, no tenés la inflación, no faltarían cosas por todos lados, no tendrías las calles hechas una cagada, no serían los colegios un desastre, no serían una mierda, no tendrías la CGT, no tendrías todos estos roñosos. Corrupción. Y eso no se habla. Déjense de joder. Hágan lo que hay que hacer. Y terminen con la corrupción de Argentina. Solucionas el tema de la corrupción. Todo se alinea. Como unos patitos se alinea todo. Vienen jugando con un moco acá que no tocan esto, no tocan lo otro, que con la CGT todo bien, con esto no, que me hacen el piquete, que me haces el paro. Terminen con la corrupción y eso soluciona todos los problemas que tenés. No será un día para otro, pero te aseguro que aunque sea este tipo de cosas, empezarían a dejar de pasar. Mientras sigan dejando que los políticos sean chorros, que los ladrones en la calle sigan siendo chorros, no. No, que vamos a poner... Háganlo ya. Háganlo ya. Y con el tema de la gente que tenga derecho a defenderse, que tengan derecho a defenderse todos, todas, todes, todes, todos y todo lo que vos quieras. Pero que se pueda defender todo, no el que venga con guita a comprar la aportación. Como sabemos siempre que se hizo. No, déjense de joder. Si es liberal, libertario, liberchota, que sea de verdad. No que sea nada más para el discurso, para que algún boludo me lo tire ahí por YouTube, por Twitter, o en las redes, o en donde mierda sea. Las cosas de verdad, loco. Que un poco ya, ¿no? Estaría bueno que se empiecen a ver un poco más. Nada, gente, hasta la próxima. Cuídense todos.